El día de hoy, amanecimos con la triste noticia del fallecimiento del joven Javier Camacho, conocido como, el león, a causa de un infarto. El lamentable suceso ocurrió en San José de Afuera, Salcedo de la provincia de Hermanas Mirabal. Javier Camacho, un joven muy querido en su comunidad, dejó un vacío irreparable entre sus familiares y amigos. Su partida ha generado una ola de consternación y tristeza en la localidad. Nuestras más sinceras condolencias para sus familiares en estos momentos difíciles. Siempre me gusta hacer el pronóstico basado en ese impacto que puede ser negativo para usted. Yo quiero decirle, como dice aquí, que no te vence el calor. Así que vamos a ingerir suficientes líquidos, a vestir ropa ligera, a tomar mucha agua, a coger pausa. Si hace ejercicio, hágalo siempre temprano. Si hace algún tipo de actividad, hágalo bien temprano, coja su pausa entre las 11 de la mañana y las 2 de la tarde. A partir de ahí nuevamente vuelva a esas labores. Si por obligación tiene que hacer un trabajo al aire libre, manténgase hidratado. No use ropa muy pesada sobre su cuerpo, pero sobre todo hidrátese. Mucha agua para que evite los calambres, evite los dolores de cabeza, porque esos son síntomas de que usted se está deshidratando. Aunque usted se sienta que tiene toda la energía, va a llegar ese momento de agotamiento. Y sobre todo, a cuidarnos aquellos que tenemos virus gripales, a cuidarnos también los hipertensos. Aquellas personas diabéticas tienen que cuidarse en estos días. Y usted, que es una persona sana, también cuídese que estos calores a cualquiera le hacen pasar un más rato. Pero yo también quiero compartir con ustedes, aparte de estos tips que le acabo de dar para cuidarse del calor, un recordatorio. Y se trata de la temporada ciclónica. Estamos en temporada ciclónica. Inició el 1 de junio. Y recuerden ustedes que por este canal siempre le comparto lo que son estas entidades a las que yo le doy seguimiento cuando hacen pronósticos estacionales. Bueno, pues les recuerdo que en la climatología del Atlántico, en el periodo 1991-2020, cuando se hace la climatología, los promedios, se dice que lo normal es que se te formen 14 fenómenos. Aquí eran nombres. Huracanes 7. Y de estos 7 huracanes, 3 pueden ser huracanes intensos. Cuando usted busque este promedio, va a encontrar que tiene decimales, pero no existen huracanes con decimales. Por eso tomo el número entero. Y en el día de hoy, la Universidad de Colorado va a hacer la actualización de su pronóstico. Pero les recuerdo que el último pronóstico del 4 de abril, ellos decían en ese pronóstico que 23 eventos podían adquirir nombres. 11 podían ser huracanes y 5 huracanes intensos. La NOA, en mayo, finales de mayo, hizo su pronóstico entre 17 a 25 fenómenos que puedan adquirir nombres. 8 a 13 huracanes y de 4 a 7 huracanes intensos. Como el pronóstico, como dice aquí, en lo que es el calendario para publicación que tiene la Universidad de Colorado, que es una referencia para nosotros, usted entra a la página y va a poder descargar este que yo le acabo de enseñar. Pero hoy, 11 de junio, sale a media mañana. Esta tarde yo le voy a traer esos resultados de lo que dice el pronóstico. Si aumentó o disminuyó con relación a este que hicieron el 4 de mayo, después el 9 de julio saldría otro. Y así sucesivamente usted se va a enterar por aquí, por este canal Clima y Tiempo Agroférico, este canal que le da a usted la mejor información meteorológica. Pero hay algo importante. No importan los 23, los 11 ni los 5. Tampoco importa el límite superior 25 que dice la NOA. Nosotros estamos en la ruta de los huracanes. Y usted que está en la ruta de los huracanes está expuesto. Por lo tanto, está en riesgo. Y es vulnerable, aún mucho más el riesgo aumenta. ¿Qué tenemos que hacer? Comenzar a trabajar nuestra resiliencia. Haciendo poquitas cosas que al final se convierten en grandes cosas. Y eso nos ayuda a nosotros. Que si un solo fenómeno se forma esta temporada ciclónica, se mueve al Caribe y no va a amenazar o no va a afectar, lo va a encontrar a usted preparado. Olvídense de la cantidad. Uno solo es que tiene que formarse y afectarnos. Así que usted no sabe ni en qué momento, ni en qué lugar, ni cuándo vamos a ser afectados por un ciclo tropical. Así que comience su preparación, que es lo más importante en este momento. Vamos con las condiciones de hoy. Y esta tarde vamos a ver qué dice la Universidad de Colorado con ese pronóstico. Así que ya lo sabe. Suscríbase al canal, active las notificaciones para cuando llegue el contenido. Hoy en la tarde inmediatamente le llegue y usted va a saber, se va a acostar sabiendo si aumentó el número de fenómenos o disminuyó con relación al pronóstico anterior que tenía la Universidad de Colorado. Y observemos la imagen satelital en este martes, pronóstico hecho hoy temprano para que usted conozca, pueda salir de su casa sabiendo lo que le espera. Miren ustedes cómo se ve el Caribe, muy tranquilo. Algunas nubes dispersas hoy en la mañana. Sigue una vaguada en esta parte de la Florida, parte occidental de Cuba. Allí se están generando lluvias, como ya le decía en el día de ayer. En la zona de Tampa se ve que está lloviendo en la mañana de hoy. Va a seguir lloviendo durante todo el día. También en esta parte de Tallahassee. Y en la parte de Centroamérica, miren ustedes cómo se ve el ambiente. Mucha actividad en esta zona de México. Se está generando fuerte actividad, pero nada que ver, que podamos decir, se va a formar un ciclón tropical ahí en la parte de lo que es el Pacífico. Y nosotros aquí en el Atlántico, el Caribe, le damos seguimiento a esta onda tropical. Poco a poco comienza a subir lo que es el eje de la onda a través de cierta actividad convectiva a estas islas de las Antillas Menores. Pero vamos a ver, porque la mayor actividad se ve en esta zona. Además, ese bloqueo de aire seco que hay aquí en esta parte no permite que pueda llegar ese eje a nosotros. Pero vamos a esperar, porque muy probable para el jueves o tal vez el viernes podamos tener algunas lluvias aquí significativas en República Dominicana. Le echamos un vistazo a lo que es la carta de superficie para ver dónde están esas altas, bajas presiones, ondas tropicales, vaguadas. Aquí pueden ustedes ver lo que le indicaba de la vaguada en esta parte del golfo. Aquí tenemos una onda tropical en esta parte de Centroamérica, otra onda tropical aquí en esta zona ya afectando Colombia. Aquí se ve otra onda tropical, pero la realidad es que en este momento no hay nada sobre nosotros cercano que podamos decir nos va a generar a nosotros o va a formarse un ciclo tropical. Lo que se ve es condiciones de muy pocas lluvias y también tenemos esta otra onda tropical que se mueve lentamente hacia el oeste desde la costa occidental de África. Todavía queda algo en baja concentración. Cuando termina el look, usted se da cuenta esta partecita en amarillo. Eso es partícula de polvo sahariano, pero recuérdese que el polvo hace su trabajo porque seca la atmósfera son de los factores que se toman en cuenta para el asunto de la temporada ciclónica. Observar esa tormenta de polvo de arena. Vamos a hablar un poquito de esas, de todo lo que se toma en cuenta al momento de hacer estos pronósticos estacionales. Lo vamos a ver esta tarde cuando ya salga el pronóstico. Yo le voy a hablar cinco factores principales que se toman en cuenta para estos pronósticos estacionales y ver si una temporada ciclónica será o no activa. Lo veremos así de forma sencilla, como a mí me gusta siempre explicar la cosa. Con estas condiciones vamos a seguir con calor y pocas lluvias. Solo tiene usted que observar lo que nos muestran estos visualizadores de cómo estarán distribuidas las lluvias. Para la tarde de hoy, un ambiente de escasas anulas las precipitaciones y mucho calor sobre la República Dominicana. Eso es lo que se espera en el día de hoy. No hay condiciones de lluvias. Por más que alguien le diga a usted que va a llover, las condiciones existentes en este momento en el Caribe Central. Solo son de mucho calor y pocas lluvias porque no hay humedad suficiente y la poquita que hay está bloqueada. No hay nada que la dispare por la lámina de polvo sahariano que existe sobre nosotros. Además, aire seco es lo que tenemos aquí en el área del Caribe. Vamos a proyectar a ver qué nos muestran estas herramientas con relación a las posibles lluvias que nos pueda dejar la onda tropical. Pues yo quiero decirle que todo luce indicar que la onda no tendrá esa incidencia esta semana sobre nosotros, sino que la próxima semana es que se observa que alguna vaguada, condiciones por el Atlántico, llegarán a nosotros y nos van a dejar algunas lluvias, observe usted, que es a partir del 18 o 19 de este mes. O sea, que las condiciones, de acuerdo a lo que se observa, el Caribe estará tranquilo prácticamente durante todo este mes. Espero que este contenido a usted le sirva, que las orientaciones ustedes, usted pueda multiplicarla, enviarle el contenido a los demás, para que se cuiden de estos calores, para que conozcan lo que está pasando. Y recuérdese que suscribiéndose al canal, estos contenidos, este de esta mañana, más el que hacemos en la tarde, le van a llegar sin importar donde usted se vaya. Que tenga un maravilloso y excelente martes.